Muy buenas a todos. Si bien el último vídeo fue bastante largo, hoy vamos a comparar al Lost Ark con respecto al DMO. Si bien el vídeo dura dos horas, voy a destacar los puntos más importantes y dar una opinión desde mi perspectiva. Llegando solamente a nivel 50 y habiendo iniciado las primeras Dungeons con tres personajes diferentes, tuve un pantallazo general en primera persona el mismo mes de lanzamiento, por lo que sin quitarles más tiempo comenzamos. En primer lugar, algo fundamental que destaca los dos juegos es la jugabilidad y los reflejos que implican entre un juego y otro. Uno puede decir que DMO, una mecánica te puede comprometer una Dungeon, pero realmente el castigo no es tan tedioso como su contracara. Para dejarlo en claro, vamos a excluir Call of Hero por el simple hecho de que es algo muy particular y no varía demasiado más que algunos pisos en específico, pero siendo lo que más se podría acercar a las mecánicas de Lost Ark, vamos a diferenciarlos un poquito mejor. Lost Ark es un juego pura y exclusivamente dedicado a las Dungeons. La economía puede variar, pero el secreto son las mecánicas. Desde mecánicas que pueden matar a toda tu party y una comunidad bastante demandante en ese sentido, podemos decir que si bien el nivel de tu armadura y las estadísticas generales cuentan, es fundamental que conozcas las mecánicas. Porque del contrario, no solo que no podrías completar las Dungeon vos, sino que comprometerías a toda tu party. Y hablando de parties, cada uno tiene un despliegue y una función en específico, por lo que resulta relevante tener un conocimiento básico de dónde estás parado y qué rol te toca cumplir en esa party. Cubrir el norte, el noreste, el sur, etc. Cada instancia requiere una mecánica nueva, la cual puede ser o no fácil, como también puede requerir bastante coordinación y atención. No es como Skullmer Amon, que al 30% invoca el círculo, tiras un protect, rugean todos mientras otro corre con el biotismón, y así pasa en la sala. Acá cada Dungeon cambia, y no solo es eso, sino que las mecánicas son un poco más complejas, desde saltos en momentos precisos hasta tener en cuenta los colores y el orden de los portales, ponerte en la espalda del boss cuando invoca una especie de linterna y agruparse por símbolos o colores o te vas buen shoteado. Es un juego que requiere demasiada atención y conocimiento previo, o de otra forma, lanzarte con una party en la que testeen y descubrir uno mismo las mecánicas e ingeniárselas para completarlo, pero eso realmente no suele pasar. Sacando que tengas una party con la que descubras el contenido y les guste testear a ustedes mismos, uno suele recurrir en ver cómo lo hacen otros e imitar el modo y las formas, las posiciones y demás, lo cual no está mal porque ganarías tiempo, recordando que este tipo de contenido es semanal, y crecerías más rápido. Por lo que lo veo en un polo opuesto a DMO cuando ya de por sí todo se vuelve rushable. Esto no es necesariamente malo, pero realmente te muestran que apuntan a un público distinto. En cuanto a la comunidad, si bien la de Lost Ark es más extrema, no nos olvidemos en DMO de NA, donde te exigen un daño mínimo para ingresar o de lo contrario te quiquean. Si bien hay mucha gente que te ayuda y está dispuesta a llevarte una hora a una DG carreándote, no suele pasar a la mayoría de las veces. Y sí, con esto aprovechamos de destacar el otro punto fuerte de Lost Ark. Al igual que en WoW, las Dungeons son diarias o semanales, liberándote de contenido y poder pasear o hacer otras cosas... o no. Si bien imita a World of Warcraft, la diferencia principal es que los intentos semanales y diarios son por personaje. Y si bien te dejan crearte 6 de manera gratuita, puedes tener más espacios, por lo que te pasas de un personaje en otro haciendo una y otra vez las Dungeons diarias por cada uno y las semanales de la misma forma. Ya pudiendo ser algo tedioso, siento que en mi caso me pasé una hora y media en una de las primeras Dungeons porque siempre uno de mi party no saltaba un láser y estábamos en un momento tan early de servidor que después nos terminaba faltando daño si no estábamos los cuatro peleando al final. Y una hora y media con una party, después me pasé 30 minutos con otra y una hora más con una tercera, por lo que al fin con la cuarta partida pude pasar. Pero sí, esto fue con el primer personaje, después me faltaban otros dos. Volviendo al punto principal, en comparación con DMO, si bien los intentos son semanales y podrías organizarte con amigos para hacerlo con 6 personajes un día, un día de la semana en realidad con cada uno y tener un día libre, de no tenerlo se volvería algo tedioso, tanto como hacerlo horas y horas de Dungeons en DMO sin que te salga nada, solo que en DMO no hay forma de evitarlo. Los roles de una party son más simples, solo necesitando un healer y 3 DPS, por lo que es muy similar al DMO en algunas partes como Mother Ripper y Apocalypse o inclusive Colo por lo que lo encuentro bastante similar en este punto. El leveo por otro lado se diferencia un poco de DMO al limitarte todo el contenido, además de tener que completar la historia que puede ser bastante tediosa, recordando siempre que por cada personaje tenemos que completar la historia antes de arrancar con el contenido de Dungeons diarias y semanales, esto omitiendo ítems que te llevan directamente un personaje a nivel 50, como también en Digimon los ítems que te suben directo a nivel 90 o 100. En cuanto a la economía es bastante diferente, por un lado en DMO todo es comparable con Teras, la moneda del juego, mientras que en Lost Ark son solo algunos de los recursos, obligándote a completar las Dungeons por más cash que le hayas metido al juego, y en lo particular me parece mejor, siendo que realmente es a lo que apunta a Lost Ark, a las Dungeons y sus mecánicas, mientras que en DMO es más armarte mejor, hacerlo más fácil hasta llegar a arrullarlo. Y ya que hablamos de armarnos, en Lost Ark hay varios métodos pero son más específicos. Un error que la gente comete es que al pensar que uno puede personalizar las skills, la jugabilidad es más simple y muy por el contrario, suele complicarlo aún más. Pueden aprovechar el daño donde tenemos crítico, velocidad donde tenemos altos y así sucesivamente, mientras que en DMO es más lineal. Esta Dungeon pide 270% crítico, después todo lo demás mientras más mejor. Y obvio tener en cuenta el atributo, pero con eso ya está. Si bien en Lost Ark tenemos clases nuevas casi de forma constante, en DMO tenemos Digimones diferentes, aunque las estadísticas sean distintas, uno puede optar por elementos mientras que en Lost Ark pegan exactamente igual. A mayor velocidad o mayor daño, todo el DPS lleva al mismo resultado, muy por el contrario de DMO, sumando diferencias por el simple ASB, interrupción de la animación de ataque con un skill y meter las dos al mismo tiempo para el público ajeno de DMO. El daño crítico por joyería, el daño de atributo por joyería y el vice o inclusive por el atributo y elemento del Digimon en sí contra el Digimon rival. Esto puede determinar en que inclusive el mismo Digimon, jugado por la misma persona, con las mismas estadísticas joyería y demás, pero distinto si están en el servidor de Corea, de Norteamérica o de Latinoamérica, diferenciándose bastante de Lost Ark en este punto. El contenido y los servidores son similares, primero los cambios llegan a Corea, después a NA y después a LA. Aunque en DMO ya estamos a la par en los mapas, aunque no los Digimones que van saliendo. En relación a los eventos, podremos decir que si bien son más entretenidos en nuestro juego invitado, de vez en cuando en DMO también lo son, como el TGT, pero lamentablemente son muy pocos como para ponerlos al mismo nivel. De esto suele encargarse un CM con un evento distinto como fue el evento de Hisoka en sus dos tandas, o por el otro lado, como en un momento tuve la suerte de poder participar en la organización del Ragnarok junto a Kohai y sobres. Pero al no ser oficialmente el evento, sino por CMs o creadores de contenido, tenemos que descartarlo para esta comparativa. Con los bugs hay una diferencia enorme en el staff, como lo encaran y la velocidad de resolución que tiene Smilgate, compañía a cargo de Lost Ark, en comparación con Ganking. La seguridad de Lost Ark parecía impenetrable, al contrario de DMO, siendo un problema recurrente, por lo que creo yo que no hace falta agregar más nada en este punto. La cantidad de hackeos que existieron hasta hace un mes no habla bien de la seguridad de la empresa. Y por el RMT podemos decir que en ambos casos la empresa reacciona igual, siendo a Lost Ark evidente que a un jugador le dieron una chance extra por agarrarlo haciendo a RMT simplemente por haber cargado. Mientras que en DMO es bien sabido que un jugador muy famoso no fue baneado hasta el día de la fecha, siendo que es uno de los que más cron carga. Por lo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y sí, sé que soy creador de contenido oficial de DMO y me podrían llamar la atención por esto. Pero si hago la pregunta en otros juegos y busco la verdad, no voy a esconder tampoco lo que pasa de este lado. Ni omitir esa pregunta por esconderlo cuando lo que uno busca es conocer el juego en todos sus aspectos. El membership no tiene diferencia. Si bien uno te sirve para chances y demás mientras que en el otro te sirve por ítems y algunas funciones extras, no tiene mayor funcionalidad que facilitar algunas cuestiones, pero sin irse al drop o a la imposibilidad de jugar. Y bueno, la cuestión final, la calidad gráfica. Esta la dejé para el final adrede. Si bien Lost Ark tiene unos gráficos realmente atractivos, no vamos a compararlo con el DMO actual y no por ser injusto sino por otro motivo, la finalidad. Comparado con los trailers de DMO, podemos ver lo que son los gráficos y son bastante diferentes. Mientras uno busca realismo en una MMORPG, el otro busca dar una mejora visual apoyándose en lo que nos resulta familiar con la franquicia de Digimon. Por lo que mientras uno apunta al realismo y los detalles, el otro apunta a mantener viva la imagen que tenemos de Digimon como anime. Así que en este punto realmente los caminos son totalmente separados. En cuanto a la visión del juego, ambos se parecen muchos, pero se despliegan diferente. Así que, para resumir. Mientras en DMO uno tiene un ambiente tranquilo con misiones diarias que cambian cada 14 días, con eventos donde uno progresa poco en estadísticas fijas como los sellos DP. Tiene paisajes familiares en el anime y una enorme cantidad de lugares y formas de farmeo para conseguir crecer, siendo repetitivo hasta el punto de necesitar un distanciamiento de vez en cuando. En Lost Turk se apoya en un desafío constante de razonamiento, coordinación e intentar una y otra vez hasta llegar a completar la Dungeon. Tiene un sistema de farmeo más limitado y apunta a estar pendiente de contenido en las islas donde tenés un cronograma y podés ver a qué hora se hace qué cosa. Del PvP no hablamos porque no es atractivo y la guild no tiene mayor diferencia. Y la forma de crecimiento te puede dejar trabado por no poder pasar una Dungeon o no encontrar una party decente para hacerla. Por lo que tener que hacerlo con más personajes puede resultar hasta frustrante. Mientras que en DMO resulta frustrante acabarte los pases y no haber sacado nada. Aunque siendo realistas, esas cosas nunca se acaban. Así que, para terminar. Sí, el resumen del resumen. Lost Turk presenta desafíos constantes, a lo que no todo el mundo está dispuesto a lidiar. Mientras que en DMO el contenido sigue avanzando para un ritmo menor, con menos dificultad y pudiendo contratar un servicio para pasarlo. Por lo que termina siendo más libre el contenido y menos desafiante. Ambos juegos apuntan a comunidades totalmente diferentes y tienen motivos completamente distintos como atractivo principal. Siendo entretenido o no, ya de acuerdo a gustos personales. Por hoy esto fue todo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.